Desde el pasado viernes y hasta el próximo 31 de agosto, la Galería de Arte Marmurán acoge una exposición de pintura de Pablo Carnero. No es la primera vez que en Alcazar de San Juan podemos disfrutar de la obra de este artista zamorano, que en esta ocasión presenta un total de 20 cuadros entre dibujos y óleos. Pablo Carnero es uno de los pintores con los que hemos contado desde hace ya bastante, además desde esta ubicación actual, hace siete años, en el 2009, hicimos una exposición individual de él, luego en colectivas ha estado en casi todas, entonces siempre ha venido a varias exposiciones, entonces por eso la gente yo creo que lo conoce más. Nos conocimos hace muchísimo tiempo, ya empezamos exponiendo juntos, nos ha venido bastante bien, hemos colaborado en varias colectivas también, con lo cual aquí estamos otra vez, que era también lo que estábamos charlando, que en un tiempo difícil yo creo que lo mejor es no dejarlo, sino seguir insistiendo, apoyarnos, ayudarnos y continuar con lo que nos gusta, que es esto. Y si a la gente le gusta, pues adelante, sabes un poco. Entre las obras de esta exposición se encuentra La Mesilla de Noche, una obra más poética acompañada de un poema de Luis Alberto de Cuenca, y otras siempre representativas de su estilo, basado en el realismo de la Escuela de Antonio López, a la que ha pertenecido siendo cátedra Francisco de Goya por la misma. Un realismo que según el propio artista, ha definido siempre su pintura desde que comenzara sus estudios en la Universidad de Bellas Artes en Salamanca. En esta ocasión, pues es una exposición donde es fiel reflejo de lo que hace ahora mismo, desde un realismo, pues bueno, pues llámale más moderno, más... pero a la vez se ve su mano desde algunas cosas más... bueno, pues las flores, que es otra de las cosas que también hay más en esta exposición, hasta algunos paisajes, o sea que es una exposición bastante completa donde se puede ver lo que está haciendo Pablo en este momento. Y luego también el realismo ha sido lo que he hecho siempre, o sea, no me ha llamado la atención, no he sentido curiosidad por tocar otros palos, sino que siempre ha sido realismo, o bien de foto al principio, o bien del natural ahora, ya desde hace muchísimos años, ya que trabajo solo del natural, y pues cualquier cosa yo creo que es digna, y digamos, en la exposición se ve... solo es cuestión de observar, yo creo que cualquier pequeño detalle es digno de quedar plasmado, si se hace con mimo y con ganas, pues pueden quedar cosas yo creo que bastante bonitas, ¿no? A la inauguración de la muestra asistía al concejal de cultura Mariano Cuartero, que quiso destacar la importancia de contar en Alcázar con una galería de este nivel, que nos permite disfrutar de la obra de artistas tan importantes de todos los tiempos. Es otro motivo más para agradecerle a Ángel y a la Galería Marmurán, desde la ciudad de Alcázar, pues que nos refresque, además que un autor conocido, que desde el 2009-2010 ya han dado y se ha dado a conocer su obra por aquí, y la verdad que desde... vemos toda la variedad que nos muestra Ángel, antes, hace unos meses, se inauguraba una exposición exquisita del izcano, y ahora tenemos algo mucho más actual y la verdad que a Pablo tenemos que dar las gracias y dar la enhorabuena por toda su obra. La obra de Pablo Carnero se encuentra expuesta en importantes museos de Valencia, Cuenca, Burgos, Jaén, Huesca y La Rioja, así como en la Biblioteca Nacional de Madrid. También forma parte de colecciones como la de la Diputación de Valladolid, la colección Cajaduero o la colección Giancomo Gallery de Barcelona, entre otras. Gracias.